¿Tienes una diadema que ya no utilices? Es perfecta para decorarla y hacer un disfraz de venado. Sigue el paso a paso, quédate hasta el final y si te gusta, suscríbete. Tengo muchos tutoriales que te van a encantar. Corta el molde grande de las orejas en el yute y haz un corte abajo. Recuerda, los moldes te los dejo en la descripción del video. Marca y corta el molde pequeño de las orejas en el peluche. Pega los dos cortes. ¿Recuerdas el corte que le hicimos abajo? Únelas para darle forma, así como te muestro. Corta una tira de peluche café y forra la balaca. Empezaremos a hacer las flores. Corta aproximadamente 12 pétalos por flor. Haz dos flores blancas. Corta una tira delgada en foamy aproximadamente de 5 milímetros. Hazle unos pequeños cortes. Enrolla y pega al final. Recuerda darle forma a sus pétalos. Pega los pétalos en la parte de abajo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Basta. Basta. Ahora haremos unas rosas en foaming, corta una tira aproximadamente de 2 centímetros de ancho y de 10 de largo, hazle unos cortes en medio círculo así como te muestro. Enrolla, al final pégala y darle forma, este es otro estilo de flor, corta una tira de tela, dóblala a la mitad y hazle unos cortes en triángulo. Del palito que encontraste corta unas ramitas muy delgadas y pégalas en el extremo. Enrolla, pega y acomoda. Pega las orejas a los lados de la balaca. Pega las ramitas que encontraste en la parte de atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Pégale un refuerzo con el mismo peluche. Estas son unas florecitas secas, las consigues en cualquier floristería. Pega unas atrás con el refuerzo que habíamos pegado anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias! Las rosas que habíamos hecho anteriormente, inserta una florecita de estas en la mitad y pega. Ahora pega las flores a la balaca. ¡Gracias! 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 Encontré otras dos ramitas que me gustaron así que decidí pegarlas en la parte de atrás Pero tú puedes hacer este proceso antes de pegar todo Y listo, déjame tus comentarios si te gustó el video Espero lo realices para ti, para tu hijo o para alguien muy especial No olvides suscribirte y activar la campanita De esta manera te aviso cuando suba nuevos contenidos Muchas gracias, cuídate mucho, bye bye